Yo soy muy cinéfila, ¿no? Cuando leí el artículo de Badiou y leí otras cosas también, obvio, muy inquieta por lo que pasó en Brasil, etc., se me ocurrió que por ahí nada mejor que el arte del siglo XX, por antonomasia, nos ayudara a pensar un poco. Y entonces me hice una listita de películas, Novecento, El Gato Pardo, El Gran Dictador, El Tambor de Ojalata, El Huevo de la Serpiente. El Huevo de la Serpiente es muy directo, pero el Novecento explica cómo se van produciendo las alianzas empresariales. En fin, son distintos enfoques. En El Tambor se toca mucho lo de la subjetividad, que en realidad es lo que a nosotros nos preocupa tanto. Y entre la parafernalia de artículos que leí, hay uno en el cual se cita a Walter Benjamin, ¿no es cierto?, en su texto para una crítica de la violencia, en el cual también hay elementos que me parece que nos van a ayudar a pensar. Nuestro problema es que somos latinoamericanos. Nuestro problema y nuestra ventaja. Ninguno de estos pensadores, que no es porque sean malos o porque sean incapaces, integra en América Latina sus pensamientos. Y la verdad que el fenómeno producido en América Latina, tanto sean los fenómenos proto-fascistas, las dictaduras terroristas, las guerras civiles inducidas, ¿no es cierto?, las famosas grietas generadas, y el surgimiento de líderes nunca fue comprendido por Europa. Nunca. No nos olvidemos, bueno, pasó con Perón, mucho menos lo que pasa con Chávez, para tomar un ejemplo contemporáneo. Y creo que ahí hay, diría yo, hay una diferencia germinal, ¿no es cierto?, en el pensamiento de que nosotros no hubiéramos trabajar. Porque, diría, por suerte nos obliga a pensar más, con un poco más de independencia, dado que, en general, los progresistas y los izquierdistas siempre hemos mirado más al pensamiento europeo que al propio. Y no digo que eso sea malo, pero es malo si se adopta como dogma, si es malo si se adopta como Biblia, como un nuevo evangelio, y ya sabemos a los errores y desastres a los que nos condujo. No todo es obra del enemigo. Y me parece que ahí hay una cuestión que tenemos que vincular con lo que está pasando acá y con lo que pasó en Brasil. La crisis de 2008, la crisis mundial, la crisis de la burbuja, la crisis del sistema de la financiarización del capital globalizado, generó a nivel mundial una incertidumbre, un estado de expectativa en suspenso, de miedo, de temores, perfectamente explicable, a mi modo de ver, ¿no es cierto?, para cualquier ser humano ante lo desconocido. ¿Qué iba a sobrevenir? ¿Iba a sobrevenir una guerra mundial? ¿Otra guerra mundial? producto de las contradicciones internas del capitalismo, como había acontecido en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso para los sectores por ahí más formados políticamente. ¿O iba a venir una especie de tierra arrasada como producto equivalente a un bombardeo nuclear? Entonces, ante esa situación de incertidumbre, las sociedades, los pueblos principalmente, que es lo que a nosotros también nos preocupa, la subjetividad popular, yo creo que entran en un estado de desconfianza que hace fácil que prendan ciertos discursos. Los discursos precisamente que manejan las emociones, que manejan las subjetividades, que por consiguiente se pueden convertir en un obstáculo, en una barrera a una comprensión racional que, de alguna manera, como decían Marx, Engels, Lenin y todos los marxistas de Gramsci, genera un cambio de conciencia, construya una nueva hegemonía. Nosotros tenemos un desafío que es pensar si esta irrupción de Bolsonaro, que nos irrita tanto, es contagiosa, qué es lo contagioso de ese procedimiento, si nuestros propios bolsonaros tienen posibilidades de llegar al gobierno por vías democráticas o no. Creo que esas cuestiones tienen que ver con cómo pensamos el futuro y cómo desde nuestro espacio producimos algo, tenemos alguna producción que sirva, ¿no es cierto?, a los sectores populares, a los sectores militantes, sobre todo, que son generalmente el destino de nuestras cartas, a enfrentar este momento. Yo me cansé de discutir, no me cansé, lo digo así en forma metafórica, de discutir con compañeros jóvenes que iban a los barrios a trabajar, a las villas, a... La ciudad de La Plata es la que mayor cantidad de asentamientos absolutamente precarios tiene en la Argentina, tiene más de 140 asentamientos precarios, algunos de ellos de ciertas nacionalidades muy focalizadas, paraguayos, bolivianos, pero la nota dominante es la exclusión y la pobreza en algunos barrios extremadamente que son los excluidos de la exclusión. Bueno, y sus compañeros iban y hacían apoyo escolar y llevaban medicamentos y peloteros y payasos para la fiestita, etcétera, etcétera, y Macri arrasó en la selección. Arrasó en esos barrios. Entonces, era una señal de alarma, no tenemos que parar a pensar. El que no tiene nada necesita todo, pierde todo por casi nada y necesita todo le viene bien y no le importa el color de aquel que se lo dé. Esa fue una adicción que nosotros no podemos dejar de lado porque no es para estigmatizar a los excluidos ni nada, sino para conocer la realidad que queremos transformar y no soñar tener una figura ideal como sabíamos tener los izquierdistas en la década del 70 del overo envuelto en la bandera roja. Eso no era así en ese momento, mucho menos lo es ahora. Se necesita otro tipo de trabajo para alterar esa subjetividad que nace mucho, nace mucho y creo que en Brasil eso lo vemos claramente, nace mucho de la incerteza, la incertidumbre, el no saber qué es lo que puede acontecer, el percibir la inseguridad, no la inseguridad se va a venir, ojo, no disminuyo su amenaza, se va a venir una bandita de policías o de estos grupos de tareas que había en Brasil que están surgiendo para asesinarte, robarte, violarte, etcétera, etcétera, etcétera. No ese tipo de inseguridad, sino la inseguridad respecto del futuro, del futuro en todos los terrenos, en todos los ámbitos y en todos los niveles. Entonces, eso a mí me parece que es una de las razones que permitió que en Brasil parte de los votantes de Lula, parte de los, de las mujeres, de los hombres, que hubieran votado a Lula si Lula no hubiera sido proscripto, que ese es un detalle no menor en el resultado electoral de esas elecciones, votaran a Bolsonaro. Lula les daba la seguridad de la Bolsa familia de una serie de cuestiones que los brasileños vivían intensamente. Quitando esa plataforma de seguridad, esa plataforma que les permitía pensar diseñar, imaginar algún futuro para ese ser y para su familia o para su grupo social, ¿dónde estaba esa seguridad? Se la estaba Bolsonaro, porque Bolsonaro definía perfiles de enemigos sobre los cuales se podía pelear, o sea, a los cuales se podía aplastar y entonces había como una seguridad de que yo no pertenezco a ese enemigo entonces me puedo repostar esa seguridad. No creo que sea el factor único ni definitor creo que es uno que trabajó fuertemente en la subjetividad pero no entre la primera y la segunda vuelta o antes de la primera vuelta eso se vino construyendo lentamente no es la primera vez que acontece nosotros lo hemos vivido en carne propia se usaron también los medios electrónicos para generar una ola de espanto contra el PT a pesar de lo cual el PT hizo una elección relativamente buena sobre los varios estados que retuvo en la bancada que tiene la primera minoría no lograron destruir el PT como acá también están logrando destruir alquilerismo que es el efecto el enemigo principal entonces me parece que operan esas cuestiones y también me parece que en el caso de Brasil opera algo que no se da acá no solamente que en Brasil no hay peronismo sino que opera el tema del sincletismo religioso una sociedad compuesta como es la sociedad brasileña ¿no es cierto? con una fuerte presencia de los ritos y las creencias populares provenientes de los ex esclavos africanos no nos olvidemos que Brasil se liberó del esclavismo muy tarde no hubo un movimiento popular fuerte en contra del esclavismo que generara las condiciones para la eliminación de la esclavitud y bueno pero la penetración de esa cultura de los mitos de las religiosidades crea un terreno fértil me parece a mí ¿no es cierto? para la el aferrarse a ciertos mesías ¿no? es decir la idea de lo mágico está muy arregada y bueno incluso nosotros mismos por eso Cristina Gadot te decía esto no fue magia ¿eh? pero las iglesias pentecostales ¿qué le decían a la gente de los barrios muchachos? denles las gracias a Dios que tiene la asignación universal por hijo tienen la jubilación agradezcamosle a Dios y había oraciones colectivas agradeciéndole a Dios todo lo que el gobierno kirchnerista había conseguido que a su vez había sido producto de la lucha popular y de la lucha de muchos sindicatos entonces esa complejidad que también es propia de nuestra América Latina por eso lo tenemos a García Márquez por eso lo tenemos a otros escritores del realismo fantástico para mí tiene un peso importantísimo no solamente en las elecciones en Brasil las tiene también en nuestras propias realidades en nuestra propia elección ¿no es cierto? a pesar de que aquí la gente se dice mayoritariamente católica pero los barrios marginales los que hegemonizan son los evangelistas ¿eh? es decir los que trabajan con los pibes que están en el último grado de consumo de Paco y demás son los evangelistas esto lo hemos visto nosotros con nuestros propios ojos y lo hemos tocado con nuestras propias manos como dijo Santo Tomás así que me parece que tenemos que trabajar mucho esa cuestión no es menor no es menor tampoco en el terreno de la política concreta las unidades porque unidades nos unidades políticas y sindicales nos inclinamos cuáles reconocemos como válidas uno podría decir bueno válida es la unidad sindical que se logra plasmar y que puede llevar a intensificar la participación de los trabajadores en política nosotros los que tenemos cierta trayectoria sindical en una organización sindical como la CTA siempre decimos esto nuestra organización no es solamente una organización para defender los reclamos salariales y de condiciones de trabajo es una organización que debe facilitar y debe estar en la primera línea respecto de la participación política de los trabajadores y esa es una cuestión fundamental en tanto y en cuanto avancemos trabajemos para que estas unidades estas alianzas que se están perfilando que ya han producido acontecimientos políticos todos los actos y las manifestaciones de estos dos últimos años han nacido de organizaciones sindicales ¿no es cierto? la CTA junto con la CGT con la corriente federal toda la CTA junto con otras organizaciones de la CGT etc. entonces esa es es un rasgo alentador que tiene la peculiaridad argentina tiene sello distintivo de la Argentina esto no se encuentra en Europa y tampoco se encuentra tanto en América Latina entonces sepamos valorarlo sepamos trabajar y sepamos articular con muchas de esas conducciones que si bien tienen un alto grado de politización y una historia nada despreciable también necesitan que este optimismo estratégico que siempre caracterizó a la izquierda ¿no es cierto? no solamente en la Argentina lo podamos formular en términos concretos ¿no es cierto? de un programa de acción y no solamente de un programa de promesa porque los programas generalmente son importantes pero pero cuando le llevaron un programa era como una guía telefónica así de grande hoy estoy medio peronista discúlpenme ¿no? dijo con esto no vamos a con esto vamos a ir a trabajar no hay que sintetizar y sintetizó en justicia social independencia económica y soberanía política tres consignas que a lo largo de estos 70 años execrables para Macri han permitido que el pueblo argentino ¿no es cierto? pueda tener un norte y orientar sus luchas sin ser peronista a la obtención de esas tres este banderas no me iba a decir metáforas pero que no es lo apropiado así que yo creo que eso es bueno que creo que es bueno también algunos fenómenos que se están produciendo de estas incorporaciones a la mesa política o a la comisión política del PJ no sé si serán muy buenas pero que reconocen una realidad que parten de una realidad en la cual hay ciertos actores de los cuales no se puede prescindir me parece muy importante me parece que es un dato no menor y creo que es un cambio ¿no es cierto? que si nosotros sabemos aprovechar se puede profundizar y se puede generar ¿no es cierto? una fuerza que contrarreste las acciones absolutamente no sé de la CGT que pretende tapar el 53% de inflación y la pérdida de derechos cotidianamente con un bono de 5.000 pesos pagado en coma a las cuotas o a cuenta de algún convenio colectivo de trabajo es difícil sabemos que es difícil pero miremos un poco más por abajo no solamente para ver lo que se mueve por abajo sino también para ver cómo se mueve y bajo qué consigna se mueve bajo qué idea se mueve los movimientos sociales generalmente se mueven por comida algunas cosas no es especial muchachos nosotros comemos todos los días pero hay gente que come una vez por día en el mejor de los casos a esa situación hemos llegado pero poder generar una circulación que nos permita pensar ¿no es cierto? en que esas personas del pueblo no solamente votan sino que ocupan la calle en favor de sus demandas y de que esas demandas como las de otros sectores sociales que están saliendo a la palestra tenemos que tener la capacidad de poder articularlas en una demanda general que permita ¿no es cierto? presionar no sobre el gobierno porque el gobierno ya sabemos que no va a cambiar su política sino que permita presionar precisamente sobre los responsables de la articulación de una unidad que sea coherente consistente y capaz de derrotar al macrismo que obviamente yo como miembro de Carta Abierta siempre digo la conducción y eso lo tiene que cumplir Cristina ¿no es cierto? y ella tiene que ser la candidata presidenta pero entre ella y los sectores sobre los cuales estamos pensando ¿no es cierto? y esas subjetividades cambiantes que tienen mucho que ver con los acontecimientos cotidianos requieren un trabajo que el conductor lo puede hacer en términos muy generales pero la letra fina la tenemos que hacer nosotros cotidianamente muchas gracias aplausos aplausos aplausos